Hola mis capatres, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y después de tanto, 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 tanto tiempo sin subir vídeos a este canal he decidido volver a subir vídeos a este canal y seguir creciendo de suscriptores y llegar a los 12.000 suscriptores Bueno chavales, para compensaros como veis en el título, sí señores es el sorteo de tarjetas de Google Play y antes quiero explicar cómo he conseguido este sorteo este sorteo lo he conseguido porque yo estoy en fullscreen en la partner que yo estoy ahora mismo y he conseguido más ofrecidos sorteos, sponsors, etc. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues tres cosas, solo tres cositas La primera es suscribirse a mi canal y darle a la campanita y estar atento a todos mis deditos y dejar un buen like La siguiente opción la siguiente para conseguir más suscriptores es unirse a mi Discord que está en la descripción para... Pero es que eso no es todo chavales Eso no es todo porque entre la segunda y la tercera opción del Discord y de este servidor de Minecraft que también tenéis que entrar en la tercera opción esas dos, uniéndose a mi Discord y uniéndose a este servidor que dejaré en la descripción vais a poder participar también aunque no ganéis ninguna tarjeta en uno de mis vídeos ¿Vale, chavales? Yo os llamaré por Discord y participaréis en uno de mis vídeos Eso es todo lo que tenéis que hacer suscribiros, entrar en el Discord y entrar en este servidor y si, encima de todo gratuitamente todos pero digo todos los que participéis en este sorteo podéis participar en en mis en mis vídeos ¿Vale, chavales? Y solo tenéis que hacer esas tres cosas Dicho esto, chavales espero que os haya gustado este sorteito y nada nos vemos en el siguiente ¿Vale, chavales?